Las personas en situación de calle en la Ciudad de México han aumentado considerablemente en los últimos años. Con el fin de brindar apoyo a dicho sector, la Fundación del Centro Histórico de la Capital y organizaciones de la sociedad civil convocaron a la construcción de un Observatorio Ciudadano de Poblaciones Callejeras. Lo que tratamos de hacer ahora es, con una red de organizaciones expertas en los temas, tratar de organizar un observatorio para poder tener mejor identificadas las causas, los problemas, las personas y ver de qué manera podemos contribuir para darles un mejor apoyo y dignidad en su vida. En 2010 se estimaba la existencia de 7.334 personas en situación de calle en la Ciudad de México. Para el periodo 2011-2012, el Instituto de Asistencia e Integración Social contabilizó a 4.014 personas en dicha condición. La delegación Cuauhtémoc es la que mayor número de población callejera concentra. A la fecha, esta cifra no ha sido actualizada. El sistema de información estadística no existe. Lo que ha habido han sido algunos conteos que ha organizado el YASIS. Sin embargo, se discurren sobre todo a zonas más céntricas de la Ciudad de México. Y en este sentido, pues es un conteo incompleto. Con la creación del observatorio, se busca contribuir con políticas que apoyen a las personas que viven en la calle y terminar con la criminalización y la discriminación que enfrentan por su condición. Y al COPRE también, porque el COPRE tiene que obviamente verificar que no exista discriminación. ¿Quién también tiene competencia en esto? La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el acto, se destacaron los esfuerzos del gobierno de la capital por atender a esta población, con la creación del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle, que fue publicado en junio de 2016. Canal Judicial, Laura Murillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!